¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Una semana ¿Por qué hacéis esto de esperarlo tanto tiempo? Porque nos gusta el ambiente de las colas ¿Qué ambiente hay? Pues muy bueno y la primera fila que se vive diferente Todo lo que canta lo hace bonito, da igual lo que cante Y una camiseta de las chicas Esto está genial porque os veo sí o sí Es que esa es la idea, porque teníamos la idea de un color para que nos pudieras identificar Está perfecto, creedme que os veo Venga vamos a echar una foto, venga Que he podido pasar a ver que después de 15 años Y mira lo que tengo aquí guardado Ya ves, una reliquia, vamos Una reliquia Una codera Que esto guarda aquí conmigo para siempre ¿Qué tal? Pues muy bien Para que esté menos calor, ¿no? Morena Besos Esa mujer Regalo que apetecible abrazar a este osito ahora en agosto en Toledo 45 grados ¿Eh? Ayyyy Ya vi que estamos en primera fila, te vamos a ver hoy y vamos Un segundo ¿Qué es que está en el merchandise? ¿Lo has comprado? Claro Te quiero decir que muchas gracias porque lo estoy pasando un momento más Ya Para mí es lo máximo No, mi vida, muchas gracias Venga, vamos chicos, estamos en Toledo En el Reino de Toledo En el Reino de Toledo En el Reino de Toledo Exactamente Bueno chicos, vamos para arriba, ¿vale? Mucha suerte, ¿vale? Me encanta que llegue los fines de semana para disfrutar de la música, ¿vale? Pues nada, acordaros de eso, del sentimiento, de todo, ¿vale? Os quiero mucho Que hace equipo que tengo, Dios mío Venga, para todos ustedes Un, dos, tres, caballón ¡Venga, para todos ustedes! 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 gracias a dios tenemos un gran equipo de trabajo que en el en ese instante lo soluciona todo así como es malo el frío para la voz el calor también lo es así que tenemos que hacer todo lo posible para mantenerlo siempre en una misma temperatura para mantener tu garganta pues eso en una buena climatización cada concierto es un mundo no sabes cómo cómo lo vas a sobrellevar en este momento que estoy en plena gira hago menos deporte pero sigo haciendo es decir hago el deporte que necesito para dar el cien por cien en los conciertos si me pasara eso significaría que le estaría restando energía al concierto que es donde debo dar el cien por cien sé que el concierto es duro y exigente precisamente por eso porque no hay prácticamente descanso ni para la gente ni para mí pero después una satisfacción ver que no hemos parado durante dos horas de cantar y de bailar y eso es fantástico hay que estar a tope tiene que estar en forma todo el member cruz el equipo el artista pero también la gente y el público así que nada bienvenidos ella es su primer concierto de la vivipal que con solo siete añitos le hace mucha ilusión un besito bueno estamos aquí en málaga los chicos y las chicas del club de fans nos han dicho este maravilloso homenaje del camarón y estamos en este momento para salir del escenario y bueno queremos hacerlo con vosotros vale gracias por todo de málaga guapa bella málaga guapa vamos para arriba que hoy os vais a salir lo sabéis hombre se os ve cara de romper cabeza hoy vamos a morder os habéis puesto la uña nueva y la uña nueva y esta calma que rompe el corazón de esta guerra yo he sido el perro y esta calma que rompe el corazón es el perdedor y se clava muy dentro este silencio eterno y mudo como el recuerdo al amor que tú me diste silencio tan grande tan vacío y tan muerto como quemaste dolor en el silencio que llega a cada espacio en mi cuerpo cuando duele este silencio dado silencio 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 silencio